Vé a marchar, cuanto más te querías, me dejas por una cómoda herida. Vita este mundo regal y alegría, yo contar, sí que siempre me amaría. Y la última saber que tenías otra mujer, no es la gente que me conoció, no sabía. Voy a tratar de no llorar, por eso ven, voy a tomar, para olvidarte tres botellas de tequila. Let me see your drinks in the air. Y duerme, ay por Dios, como me duele, me cae en la ilusión que inventaba nuestro amor, por culpa de tu mal corazón. ¡Es un infinitidoso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!